1, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Pues algo extraño, pues nunca había salido yo, me tengo que que incorporar las cosas que me digan y todo para que todas salga bien y yo le quiero dar las gracias a Baqueros Laguna por confiarme así y darme la oportunidad de alcanzar lo que quiero y pues me quiero agradecer mucho para entrar ¡Vamos a tres señores! ¡Uno, dos! ¡Felicidades! Primera firma con Vaqueros Laguna inicia el sueño de competir con la terapia. Pues muchas gracias. Le doy muchas gracias a Dios por estar bien, con salud y haberme mostrado este deporte. Muchas gracias a mi papá que me lo mostró desde niño, enseñándome a jugar. Le doy muchas gracias a Vaqueros Laguna por darme esta oportunidad. Al gerente David Cárdenas por darme más que nada esta oportunidad de firmar y buscar mi sueño en la Liga Mexicana de Béisbol. ¿Una familia de béisbolistas en la Fórmula Garibay? Sí, sí. Ya se venía dando desde el papá de mi papá, mi abuelo como quien dice. Ya había estado un poquito de tiempo en el profesional, jugó con los charros de Jalisco un tiempo, pero no fue un gran tiempo, pero él ya nos lo concluyó a nosotros, a la familia. Muy bien. ¿Inicia el sueño? ¿Vas a la Academia? A la Academia. Pues sí, a tratar de dar lo mejor de mí, a apoyar al equipo y a sacar adelante al equipo y sacar Aux para tener buenos números y a ver si se da el sueño de debutar aquí en Vaqueros Laguna. Gracias. Felicidades. Muchas gracias. 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 Gracias.